¿Nos ayudaría a salir del planeta? ¿Sí? Pues que os dan. Como si os ocurra seguirme, os arranco las pelotas. ¿Qué? ¿Qué significa eso? ¿Arrancarme las pelotas? Antes te arranco la cabeza. ¿Qué te parece, eh? Hablando de arrancar pelotas. ¿Qué te parece, eh? y está subiendo un sitio precario para ti si lo es ellos vienen voy a curiosar ellos mueren no podía disparar si, tranquilo, es mio ya no da señal nos ha visto venir se perderán la fiesta familiar de señoritas desnudas habrá señoritas desnudas ha cubierto ha cubierto gran habilidad gran habilidad no 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 wszystk no Poor pero que leches un punto para la chica correction ¡Suscríbete! 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 ¡Li-Mu-Mu-Mu-Mu! ¡Li-Mu-Mu-Mu-Mu-Mu! ¡zeni! ¡Mu-Mu-mu-mu-mos! ¡Nu-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh no! ¡Body Shaffa! ¡Suscríbete! 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 ¡Bienvenidos a la estación encantada de la periferia! Euphoria dos Oldiana os sumergirá dentro del pabellón del terror gracias a su tecnología 7D que garantiza emociones y diversión para usted y su familia. ¿Eh? ¿Queréis vivir emociones y diversión, familia? Allá vamos. Gastado. No hay elección. ¡Bienvenidos a vuestra peor pesadilla! ¡El pabellón del terror! ¡Entrad si os atrevéis! ¡Os aguarda el agujero fétido del terrorífico Mekatón! Aunque eso sí, se dice que un valiente puede llegar a controlar al poderoso Mekatón. ¿Quieres intentarlo? ¡No! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡No! ¡Sabía que volvería! ¡Tú dispara! ¡Abriré camino! ¿Eh? ¿Y por qué me toca lo peor a mí? ¡Por ser el cabrón que nos ha metido en esto! ¿Qué coño es esto? ¡Se salen por aquí! ¡A las doce! ¿Te lo pasas bien? ¡Ja ja! ¡Mira lo que tengo! ¡Papi ha encontrado un mando controlador de robots! ¡Joder! ¡Esto es mejor de lo que parece! ¡Genial! ¡Vámonos! ¡El barril ha explotado! ¡Tú vamos por ahí! ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Ja ja ja ja! ¿Has visto sus caras? ¡Corred! ¡Corred! ¡Nadie espera morir a manos de un pequeño juguetito! ¡Ja ja 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 ja! ¡Reventad! ¡Salvajes apestosos! ¡We're not alive! ¡No! ¡ begitu! ¡No! 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 De esta la explosión! ¡Lan! De esta ні! ¡Resactual, Potentador! ¡Nos heorpvo! Strike 1 Despejado por aquí Sigamos andando Grey Por aquí Justo enfrente Mátalos No 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 Podría tirarme el día entero, sí ¡Apión! Hay que estar alerta ¡Reviéntalo! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se están acercando! ¡Cuidado por los plantos! ¡Ataca mascota! ¡Acaba con todos los humanos! ¡Se están acercando! ¡Cuidado por los plantos! ¡Ataca mascota! ¡Acaba con todos los humanos! ¡Acaba con todos los humanos! ¡Ah, chicos! ¡Ahora sí que habéis hecho empalar a mi robot! ¡Cabum! ¡Mi amigo robot favorito! ¿Y si estaba bien pero no mide 15 metros? ¡Esta fiesta está muy bien! ¡Pasaos un rato! ¡Podéis pillar un robot y matar gente conmigo! ¡Silencio, por favor! ¡A por ello! ¡Cuidado por detrás! ¡Ahora sí! ¡Por detrás! ¡Acabemos con esto! ¡Como robarle un caramelo a un adulto! ¡De acuerdo! ¡Salgamos! ¡Hijo! ¡No me gusta cómo ha sonado eso! ¡Hizo bien su trabajo! ¡Se llamaba Meneón P! ¡La me informes! Pero nunca tuve la oportunidad de decírselo ¡Siempre estará en mi corazón! ¡Mira por abajo! ¡Mira por abajo! No éramos su objetivo, Grey Estaban defendiendo esto A lo mejor es que les gusta mucho O a lo mejor no les gusta nada lo que sale de... Hay tanta gente Tiene que haber algo realmente peligroso ahí dentro ¿Bajamos a verlo? ¿Bajamos a verlo? ¡Por supuesto! No parece que dé miedo Los soportes son débiles Debemos salir de aquí ¡Rápido! Bueno, sí No iba a proponerte construir una casa y mudarnos Hay motoristas mutilados El techo reduce la posibilidad de reventa Y no tiene buena pinta Sí, le vendría bien la manita Teo, no pensé que me alegraría por un comentario tan cotidiano ¿Qué es eso? ¡Sigue caminando! Cuidado, ya te lo dije Cierra el pico y corre ¡Hay que salir de aquí ya! Nada, está sellado Espera, aquí hay algo ¡Hay una puerta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡La hostia! ¡Ha faltado un pelo! Voy a pillar una almohada para el culo El pobre no está hecho para tanto maltrato Creo que no me interesa cuantificar el maltrato que aguanta tu culo ¡Ponte en marcha! Todos los caen alejos de la región Necesito refuerzo Los enemigos han rodeado el campamento Estén extremadamente cautelosos La presa está llena de nativos Los demás procedan a la ubicación del general La señal de la pava viene de la presa Seguro que una nave de serrano está en camino Si queremos entrar necesitamos que nos conduzca a ella La necesitamos viva Pues le daremos caza viva ¡Ponte en marcha! ¡Ponte en marcha! ¿Qué tal lo llevas? El dolor es inmenso La lógica de la IA Intenta controlarme constantemente Aguanta Lo haremos juntos ¡Ponte en marcha! ¡Ponte en marcha! ¡Gracias!